Buenas tardes, ahora vamos a empezar las clases y hoy vamos a ver en ese LED, encender un LED a través de Arduino. Entonces vamos a prender y a apargar un LED. Vamos a hacer el ejercicio primero que se llama Blinking LED con Arduino. Entonces vamos a empezar con eso. Entonces, dentro de la plataforma, aquí, dentro de la plataforma, tienen el enlace con la práctica que vamos a ver ahora. Entonces, en estas primeras clases que vamos a ver con Arduino, entonces yo le voy a dejar el enlace para Tinkercad, para que podamos hacernos ejemplos en Tinkercad. Entonces, aquí tienen el enlace, hacen doble clic sobre esto y se va a abrir esta ventana. Entonces, van a hacer este ejemplo. La simulación la vamos a hacer a través de Tinkercad y para ello, como estaba diciendo, dentro de la plataforma tienen el enlace para tener la práctica. Entonces, aquí, hacen doble clic y les va a abrir este ejemplo. Evidentemente, tienen que tener una cuenta de Gmail, tienen que tener un correo de Gmail para asociar a Tinkercad. Una vez que asocian eso, van a tener acceso a este ejemplo y ustedes pueden modificar estos ejemplos para ir probando. En la clase de hoy, lo que vamos a hacer es la explicación del encendido y apagado de este LED que está aquí. Para ello, vamos a necesitar, evidentemente, un protoboard, que es esto que está aquí. En otra clase, les voy a mostrar cómo se arma directamente aquí en el protoboard, pero hoy les quiero mostrar la parte principal. Y en la próxima clase podemos armar los circuitos. Aún no puede armar su propio circuito. Pero hoy les quiero mostrar cómo funciona la parte principal. Entonces, tenemos un arduino, uno de los elementos que vamos a usar, es un arduino, una placa para colocar los circuitos que se llama protoboard o placa de prototipos, que ya explicamos la clase pasada. También vamos a tener un arduino, que es un LED, que es un diodo emisor de luz. Entonces, como ven aquí, se apaga y para proteger a este dispositivo LED, se le coloca una resistencia que tienen aquí. Ustedes hacen aquí, doble clic y le pueden cambiar el valor de la resistencia. Esto está medido en ohmios, es unidad de medida, y acá le cargan el valor. Entonces, por lo general, son valores entre 220 y 330 ohmios, los que se utilizan para proteger a estos LEDs. Estos LEDs pueden venir de diferentes colores. Y dependiendo del color al cual está referido, entonces varía su resistencia. Por lo general, si uno hace los cálculos, son valores mayores a 100 ohmios, entonces son valores mayores a 100 ohmios. Supongamos que son 120 ohmios, pero para ser más estándar y para que podamos utilizar la misma resistencia en la mayoría de los LEDs, entonces, por convención, en la mayoría de los ejemplos que van a ver con arduino, van a ver que la resistencia es de 220 ohmios. O en algunos ejemplos, son de 330 ohmios. La diferencia está en que si tienen menor resistencia, entonces la luminosidad del LED va a subir. Evidentemente, aquí en la práctica va a ser la misma luminosidad, pero en un circuito real se van a poder dar cuenta que si bajan la resistencia, la luminosidad va a ir subiendo, pero ¿cuál es el problema? Que si ustedes bajan a valores menores de 100 ohmios, este componente LED se va a quemar. Entonces, para que no suceda eso, se colocan valores entre 220 y 330 ohmios. ¿Qué pasa si elevamos esto a 330? ¿Va a seguir funcionando? Sí, va a seguir funcionando, pero la luminosidad va a bajar. Va a bajar muy tenuemente. Entonces, generalmente son valores entre 200, 220 y 300, 300, 330. Bueno, esos son los valores entonces que tenemos para la resistencia. Y las resistencias tienen código de colores. Al cambiar yo el valor, estas franjas que ven acá, o estas bandas que ven acá, se cambia también de color. Bueno, y el otro elemento que tenemos es el LED. Para distinguir los componentes de LED, una de las patas es más larga que la otra. Aquí ven, este es, acá tienen el repositorio de componentes y ustedes estiran y colocan acá esto. Como ven, este es la resistencia y este es el LED. El LED tiene una pata más corta y otra pata más larga. La pata más larga siempre está ubicado con la fuente de alimentación. Está ubicado con 5 voltios generalmente. Entonces, si lo que estamos haciendo es alimentar con este pin digital número 13, que se va a comportar como una fuente de alimentación. Entonces, la pata más larga siempre se coloca del lado de donde entra la alimentación positiva. En este caso, este de color rojo, con 5 voltios. Como ven aquí. Entonces, este que viene acá, voy a cambiarle de color. Para indicar. Para indicar. Que está viniendo como fuente de alimentación. Entonces, le cambio a color rojo. Entonces, lo que pasa es que desde este, desde esta sección, donde están ubicados las entradas y salidas digitales, que van numeradas desde el D0 hasta D13, que es digital input o output. Entonces, estas tienen sus salidas. Si yo decido que va a ser de salida, entonces va a alimentar como si fuera una batería. Y eso va a hacer que circule aquí la corriente y que se muevan los electrones desde este pin número 13, que va a funcionar como baterías. Va a pasar por esta resistencia. Va a pasar por la pata más larga de LED. Va a pasar por la pata más corta. Y la pata más corta va a estar conectada a GND o tierra. En este caso, GND o tierra del arduino. Entonces, siempre va a cerrar este circuito. Y ahí se va a prender el LED. Pero nuestro código está haciendo que parpadee esto, que en algún momento conduzca y en otro momento no conduzca. Entonces, prende y apaga. Eso es lo que se puede hacer con la parte digital. Prender y apagar cosas. Bueno, entonces, esta sección es la sección del arduino que se encarga del prendido y apagado de los componentes. Está numerado desde el D0 hasta el D3. Después del D13, aquí hay tierra también. El arduino 1, que es este modelo, tiene tres tierras. Uno tiene aquí y dos tienen aquí. Entonces, acá hay una tierra, al lado hay otra y acá hay otra. Entonces, tienen tres tierras. Para que pueda cerrarse el circuito, necesitan alimentarse con 5 voltios que está acá. O con 3,3 que está acá al lado también. O cualquiera de estos pines, cuando se defina, que sea como salida. Cuando definimos como salida, entonces, esto va a alimentar cualquier circuito. Bueno, entonces, vamos a ver nuestra clase de hoy. Que es encender un arduino prendiendo y apagando un LED. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver se llama parpadeo del LED, que se llama Clinking LED. Y dice, en la mayoría de los lenguajes de programación, el primer programa que se escribe, imprime en la pantalla del ordenador o de la computadora la frase de hola moda. Ya que en la placa arduino no tiene una pantalla, haremos que pueda parpadear un LED. Las placas están diseñadas para hacer parpadear un LED, ya sea muy fácil, usando el pin número 13, que es lo que está conectado en este momento. Algunos modelos no tienen esas capacidades, tienen en otros pines, pero por lo menos en el modelo 1, sí lo tienen. Entonces, tienen LED que incorporan en esa placa. En la mayoría de las otras, como el Mini o el BT, que son otros modelos, existen resistencias de 1 kiloohmio en el pin, permitiendo conectar un LED directamente. Para conectar un LED a otro pin digital, deberá usar resistencia externa. Eso le voy a explicar enseguida qué significa eso. Pero, lo más importante es entender que en el pin número 13 no necesita tener resistencia. En otro ejemplo, colocamos una resistencia, sí se puede colocar una resistencia en el pin número 13. Pero si ustedes omiten esa resistencia, igual va a funcionar, porque internamente, conectado al pin número 13, ya incluye una resistencia. Los LED tienen la polaridad, lo que significa que solo encenderá si los orienta debidamente. Generalmente, el terminal más largo es positivo y deberá estar conectado al pin número 13. Y el terminal corto deberá conectarse con tierra o GND. Adicionalmente, el LED tiene un borde plano en su entorno. Si el LED no enciende, trate de conectarlo de manera opuesta, intercambiando los terminales de posición. Entonces, lo que tenemos que hacer es que si el LED no enciende, si el LED real no enciende, es intercambiarlo de posición. Les voy a mostrar por qué todo eso. Bueno, vamos a ver. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos de esta forma conectado. Del pin número 13, que es este que está acá, se conecta a una resistencia. En este caso es de 330 ohmios, o podría haber sido de 220 ohmios. La pata luego va, luego va la resistencia, y de la resistencia se conecta a la pata más larga del LED. Entonces, se dan cuenta que aquí entra un valor positivo. Acá es positivo, positivo, y se vuelve a conectar positivo aquí. Y la pata más corta está conectada a tierra o GND, que es negativo. Entonces, aquí cierra el circuito. Bueno, ahora les explico del por qué no necesita esta resistencia, este LED. Este, por qué no necesita la resistencia, si lo ubican en el pin número 13. Es opcional. Resulta ser que los modelos, en este caso, el modelo 1 del Arduino, viene incluido, con qué viene incluido acá, con un LED. Un pequeño LED, que está ubicado en esta posición aquí. Como es una placa SMD, entonces es de montaje superficial. Entonces, esto está añadido acá. Y esto es un pequeño LED, que está conectado además al pin número 13. Y si en el pin número 13 se enciende este LED cuando muestro en las prácticas, como estamos viendo que es la misma línea, entonces, al momento que se enciende este LED que está externamente, también se enciende este LED interno. Y eso está hecho a propósito. Los creadores de esta placa lo colocaron aquí, a propósito, para que directamente se pueda testear el funcionamiento de la placa cuando ustedes compran. Cuando ustedes compran, está cargado el código blinking LED, que es el que vamos a ver. Entonces, ese hola mundo está cargado dentro de esta placa. Ya está precargada, es decir, que dentro del microcontrolador ya tiene un código. Ya está funcionando un código. Y ese código es el blinking LED. Y cuando ustedes enchufan a la computadora esta placa que es nueva, directamente ya se va a prender y apagar este pequeño LED, sin que ustedes hayan conectado o hayan hecho ninguna programación. Entonces, ahí pueden testear que esta placa está funcionando correctamente. Por un lado, viene con este LED y por el otro lado, ya tiene una resistencia, que de tal modo que ustedes puedan colocar acá un LED sin esa resistencia y va a funcionar. No se va a quemar. No es así el caso de todos los otros pines que están numerados desde el 12 hasta el 0, que sí necesita tener una resistencia. ¿Todo va bien hasta ahí? Sí, todo va bien hasta ahí. Y la mayoría de estos dependen, estas resistencias dependen del color que va a utilizar. Porque hay, por ejemplo, el color verde, color amarillo y otros colores de estos LED rojos, etc. Entonces, de acuerdo al color que está aquí, hay una tabla de los voltajes y corrientes que pueden aguantar este LED. Por lo que se recomienda usar entre 220 y 330 ohmios para proteger todos los tipos de LED. En el mercado también van a encontrar algunos LED que son con esta carcasa de vidrio que está hecha. También hay de algunos que son de colores transparentes. Estos transparentes cuestan un poquitito más caro. Nos sale 2.000, 3.000 más caro, más o menos. Pero estos LED son de mayor calidad y no requieren esta resistencia. Por lo menos durante el tiempo que puedan hacer las prácticas no se va a quemar ese LED. Es otra opción que se dispone. Entonces, con eso también pueden utilizar para hacer sus prácticas. Bueno, otra forma de verlo puede ser así. Pero evidentemente esto no se puede hacer. Necesitan un protoboard para hacer. Pero por lo menos les sirve como idea de qué forma se suele conectar. En realidad, esta resistencia puede estar de esta dirección. En este pin o en este pin. No importa. Lo importante es que antes de cerrar el circuito se encuentre el par resistencia LED. Entonces, no importa en qué lugar se ponga. Generalmente se suele colocar por convención más fácil directamente entre el número de pin que queremos encender. Que es en este caso el 13. Y la patita más larga del LED. Pero también podría haber estado en esta otra posición que es la patita más corta del LED. Entonces, funciona como un circuito como les dije. Entre el pin número 3 es la resistencia LED y AGND o tierra. Entonces, ahí se cierra el circuito. Como pueden ver, entonces este es el esquema gráfico del LED. Entonces, acá lo único que tiene que ir es el LED para que pueda funcionar. No requiere de resistencia. Entonces, el pin número 13, el LED y AGND. Entonces, con eso ya pueden probar. En este caso, acá tienen el protoboard. ¿Cómo se conecta eso? Entonces, el pin número 13 va a una de las columnas donde se va a colocar la resistencia. Fíjense bien cómo se está conectando. Yo colecto aquí en esta columna, acá en la columna A. ¿Está bien ahí? En esta línea que es A. Y en esta línea que es B, ubico una de las terminales de esta resistencia. Luego, en la prolongación de eso, en otra columna, que en este caso es aquí, ustedes van a decidir cómo le queda mejor cualquiera de estas columnas ustedes pueden ubicar. En este caso, el que diseñó colocó en esta columna. Y luego de la resistencia, evidentemente está el LED. Y que tienen que tener en cuenta la patita más larga. Tienen que colocar aquí. Entonces, en la misma dirección, donde está A, entonces colocan la pata más larga del LED, siguiendo el mismo esquema que estábamos viendo, y la otra parte van a GND. Entonces, toda esta línea que están aquí viendo, o sea, toda esta línea que ven aquí, esta acá se corta, evidentemente tienen que hacer un puente para continuar aquí. Pero, toda esta sección está alimentada, pero está alimentada con GND, como ven aquí. Con GND. Y ahí lo alimentan con GND toda esta línea. Entonces, funciona así el circuito. Esta es una fuente de alimentación. Funciona como una fuente de alimentación, como salida. Entonces, aquí entra la corriente, pasa por aquí, entra aquí, pasa por aquí, se enciende el LED, y termina en la parte negativa o GND. Entonces, esa es la forma como se coloca. Evidentemente, aquí, en esta posición, acá tienen el Wilt Inlet, que es el LED que está en la placa. Pero adicionalmente, ustedes pueden colocar su LED, la pata más larga, al pin número 13, y la pata más corta, a GND. Por eso es que está, especialmente, y a propósito, ubicado un GND y el pin número 13, para que nosotros podamos hacer la primera práctica, y de tal forma también, aprobar si funciona o no nuestra placa. Ustedes enchufan acá la computadora, acá, con el USB, y automáticamente esto ya se prende y se apaga. Esta es la estructura del LED. Como ven aquí, tienen algo que se llama ánodo y cátodo. El ánodo es la parte positiva y la pata más larga. Entonces, como ven aquí, el ánodo, como ven aquí, es la pata más larga. Esta es el ánodo, entonces, es la pata más larga. Y el cátodo es la parte negativa. Entonces, ánodo, parte positiva, y cátodo, parte negativa. Cátodo, parte negativa. Entonces, ustedes tienen que ubicar del lado de donde entra la alimentación, la pata más larga. Y generalmente esto es así, y el cátodo se conecta a la parte negativa. Vamos a ver si se ve un poco la imagen, si quito esto que está acá de imagen. Bueno. Y ahora vamos a ver el código fuente en sí del arduino. Entonces, vamos a ver esto que está aquí. Les va a servir a ustedes como una explicación mayor a lo que les voy a estar diciendo yo dentro de la clase. Pero también les dejo aquí el enlace de lo que es esa explicación también. Entonces, aquí tienen en forma resumida eso. Bueno, y les voy a comentar lo siguiente. Ya vimos cómo se conecta, ya vimos cómo se ubica lo que es la parte gráfica en sí, y del esquema cómo se conecta el arduino. Ahora vamos a ver la parte de programación. Para la parte de programación, vamos a tener en cuenta que se usa un lenguaje, que es el Processing, y que es una derivación del lenguaje C. Después les voy a comentar, o sea, les voy a comentar ahora que el Processing es un software libre que originalmente se usaba para mostrar primitivas gráficas dentro de la pantalla. Pero como es un proyecto de software libre, entonces la gente que diseñó el arduino modificó un poco su entorno y lo preparó para que pueda funcionar como arduino. Por lo que en el mercado actualmente existen dos tipos de Processing. Uno que es el Processing arduino, y al otro Processing denominaron Processing 2, que es el que muestra elementos gráficos dentro de la pantalla. A nosotros nos queda ver sólo el Processing del arduino. Bueno, entonces vamos a ver cómo es esto. Y vamos a tener en cuenta que tenemos dos tipos de procesamiento. Tenemos los procesamientos digitales que vamos a ver en las primeras clases, y luego vamos a ver el procesamiento analógico. Para la parte digital, sabemos que la cantidad de pines que tenemos son 14, que van numerados desde el D0 hasta el D13. Entonces, son pin 0, pin 1, pin 2, así, hasta el pin 13 tenemos 14 pines, entonces, por los cuales podemos prender y apagar elementos. Entonces, esos valores de prendido y apagado, dentro del arduino, están guardadas como constantes. Ya están predefinidas esos. Y puede ser 0 para apagado y 1 para prendido. O puede ser un valor de verdadero, que es true, para prendido, y un valor de false o falso, para apagado. Totalmente en inglés, entonces, no es nada más que recordar esos nombres. Y la notación que más se utiliza, o que van a encontrar en la mayoría de internet, son estos valores. High para el valor de 1, que es true o 1, y low para el valor de 0 o apagado. Entonces, con high yo enciendo, y con low yo apago. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Así es como vamos a encender y apagar el led. Cambiando estos valores de high a low, o de low a high. Internamente, eso se traduce entre 0 y 5 voltios. Entonces, el valor de 0 es 0 voltios, y el valor de 1 es de 5 voltios. O sea que cuando yo escribo la palabra high, y el programa de Arduino no reconoce, entonces, su salida, su salida va a ser de 5 voltios. Por un lado, cuando es low, va a ser una salida de 0 voltios. Y cuando es high, va a ser una salida de 5 voltios. Esto es, por lo menos, a lo que se ve físicamente en su salida, si medimos con algún dispositivo de medición. Y dice, usa cláusulas o sentencias del lenguaje C. Y se le adaptó algunas cosas para que pueda funcionar. Entonces, a este lenguaje se le denominó processing. Esa adaptación principal corresponde a estas dos funciones del lenguaje C. Que tenemos dos bloques principales, entonces. El primer bloque, como ven, tiene una estructura del tipo de lenguaje C. Setup. Que, como su nombre lo dice, lo que hace es configurar los pines que van a ser pines digitales de entrada o salida, o otro tipo de configuración. O sea, dentro del bloque Setup, se hacen las configuraciones iniciales del programa. Y dentro del bloque Loop, es donde ocurren los tres elementos principales, que son entrada, proceso y salida. Entonces, dijimos que entrada es el sensado, el proceso es el cálculo que se hace ahí, y la salida es una actuación. Entonces, tenemos entrada, proceso, salida, se traduce en sensado, proceso y actuación. Entonces, eso se hace dentro del bloque Loop. En este caso, no vamos a tener un sensado, por ser la primera práctica, sino, evidentemente, solo vamos a tener una parte de actuación, que es prender y apagar el led. Entonces, solamente vamos a tener la parte de actuación. Y vamos a tener en otra clase, la parte de sensado, para mostrarle todo el circuito de Cisco Mode. Dentro del bloque Setup, se utiliza para la configuración inicial, esta sentencia que se denomina Pin Mode o Pin Mode. Y Pin Mode toma dos parámetros. El primer parámetro es el número de Pin, y el otro es, si es de entrada o salida. En este caso, como ven, va a ser solamente de Output. Otra opción puede ser de Input. Como entrada. Pero eso vamos a ver posteriormente. Entonces, vamos a tener nuestra sentencia de Pin Mode, y acá se pone el número de Pin, en este caso sería el número 13, que es el que vamos a usar. Entonces, aquí pueden poner 13 Output. Y con eso ya le dicen que esto se va a comportar como salida, y se va a comportar como batería, de tal forma a que podamos quitar hacia afuera la energía, y con eso prender y apagar el LED. Y dentro del Loop, dentro del Loop es donde vamos a tener la parte de actuación, y acá dentro de la parte de actuación, lo que vamos a hacer es prender y apagar el LED. ¿Con qué sentencia lo hago? Lo hago con esta sentencia que se llama Digital Write. Digital Write Toma también dos parámetros. Toma el parámetro del número de Pin. Estamos trabajando siempre con el Pin número 13. Por lo que vamos a hacer es prender el número 13. Y acá tenemos estos parámetros, el número de Pin y un valor. Los valores son estos que le estaba mostrando acá, que puede ser High, Low, 0 o 1, o True o False. Puede ser cualquiera de estos. Evidentemente High es lo mismo que 1 y que True, y 0 es lo mismo que Low y que False. Entonces, cualquiera de ellos puede denuncia. Entonces, donde el valor puede ser High prendido y Low apagado. Entonces, cuando yo quiero prender un LED, o cualquier elemento, lo voy a prender con este valor que está acá, como High. Y si lo quiero mantener apagado, lo escribo Low. Si les parece más fácil, pueden trabajar con los valores 0 y 1. 0 apagado y 1 prendido. Pero generalmente, en la jerga, o en los ejemplos que van a ver con Arduino, usan más esta constante que es High o Low. Fue una cuestión de acostumbramiento más que nada. Bueno. Y por último, vamos a tener un retardo. Las sentencias que se ejecutan dentro de un microprocesor, dentro de un microcontrolador estándar, son secuenciales. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea que, lo que hace es ejecutar un código secuencial uno a la vez. No es multitasking, no tiene varios cores, o no es paralelo a su exclusión. Por lo que solamente se ejecuta una sentencia a la vez. Eso es así en la mayoría de los microcontroladores. Aunque hay mil controladores que se ejecutan en forma secuencial, y hay otros que se ejecutan en forma paralela. Pero por lo regular, son muy escasos los modelos que tienen la capacidad de ejecución en paralelo. La mayoría son secuenciales, por lo que se requiere de un delay para que pueda esperar cierto momento. Queda en un instante ocioso el microcontrolador cuando le aplicamos la orden delay. Hay otras sentencias en Arduino que sigue funcionando y no queda ocioso el proceso en sí, pero eso vamos a ver después. Son otras formas de hacer el retardo, que es este delay, pero se puede seguir ejecutando parte de la ejecución del código en sí del Arduino. En este caso, vemos que lo que hace es prender por un instante, que va a ser un segundo, y por un segundo no va a hacer nada el microcontrolador, solamente va a estar esperando, y luego va a apagar también por un segundo. Entonces ocurre un pequeño retardo de un segundo donde no hace otra cosa que esperar el proceso. Entonces, en un minuto se prende y en un minuto se apaga. Eso es lo que hace el código. Para entender mejor, vamos a irnos aquí, vamos a abrir aquí, inicia la simulación, y vamos a ver que el LED se prende y se apaga, como ven ahí. Ahora voy a detener un poco la simulación y voy a irme a esta sección de código y les voy a mostrar cómo se arma esto. Por de pronto voy a borrar esto para que pueda ser más transparente la explicación y le voy a reemplazar directamente al pin mode con el valor del número de pin y output. Y por otro lado, también cuando voy a aprender y apagar, directamente voy a referirme al número 13, que sería este pin que está acá. A ver si se ve, D13. Entonces, le digo acá, tenemos dos bloques, dijimos. El primer bloque que es el setup donde se hacen las configuraciones. En este setup, una de las cosas que se hace es, si voy a utilizar este pin que está acá, yo le tengo que decir si es de entrada o salida. Si es de salida, escribo output. Entonces, digo, pin mode, abro paréntesis, 13, que es el número del pin, coma, output. Entonces, lo que le quiere decir a la ruina es que este pin número 13 se va a comportar como salida. Imagínense que esto fuera una flecha que sale hacia aquí, sale hacia afuera. Entonces, significa que va a alimentar un circuito. Entonces, esto tiene que estar como output. Luego que se ejecute toda la parte de configuración que es dentro del setup, entra dentro de este bloque loop y este bloque loop queda aquí funcionando hasta que se presione esta tecla de reset, este botón de reset, o se desconecte del Arduino. Se desconecte la fuente de alimentación. Son los dos únicos momentos, son las dos únicas circunstancias por los cuales termina el proceso y ya no regresa al loop. Entonces, esto se ejecuta cíclicamente aquí. Y dentro de esa ejecución cíclica lo que hace es llamar a esta función que es DigitalWrite, acuérdense que esto maneja mayúsculas y minúsculas, es case sensitivo. Entonces, Digital es minúscula y la W de Write es mayúscula. Pin es minúscula y la M de Mode es mayúscula. Entonces, tienen que tener en cuenta esto. Y estas constantes que ven aquí, Input, Output, High, lo que sea, High, Low, lo que sea, están todas en mayúsculas indicando que son valores. Y lo que hace este, como vimos, es ejecutar primero esta sentencia de setup, como es secuencial, también entra aquí dentro de este loop la primera vez y se ejecuta la primera vez que lo que hace es a través de DigitalWrite prende el led número 13 aquí, espera un segundo con este delay, acá apaga el led y espera por un segundo y luego regresa como esto es ejecución repetitiva, repetida, entonces, acá vuelve a prender por un segundo y apaga por otro segundo. Vuelve a apagar por un segundo y vuelve a apagar por otro segundo. Esto, este valor de delay está expresado en milisegundos, por lo que se escribe 1000 para que valga un segundo. Si yo escribo 500, por ejemplo, en este caso, ustedes pueden reemplazar esto y se va a prender por 500 milisegundos y se va a apagar por un segundo. Entonces, ese es el funcionamiento que ustedes van a agregarle aquí. con esto se puede ir haciendo otras cosas. entonces, voy a volver a simular eso, a ver si no me equivoqué y escondo el código para ver si funciona. Bueno, entonces, me funciona correctamente. ¿Qué puedo hacer ahora? Voy a detener de vuelta y voy a irme al código para que esto sea más estándar. Entonces, ustedes puedan cambiar, por ejemplo, a cualquiera de los pines esto y que siga funcionando de alguna forma. Es solamente mover el cable a cualquiera de los pines y que siga funcionando con el mismo código para hacerlo más estándar. y si tienen muchos pines que van a usar acá, que es otra circunstancia que puede darse, entonces, lo que más conviene es definir variables. Defino variables. Para hacerlo eso al estilo de lenguaje C, si es una variable entera, evidentemente, le colocan el tipo de datos y el nombre de la variable. En este caso, como es un LED el que estamos manipulando, le ponemos el nombre del LED. Y luego, ahí pueden asignar también algún valor. Y evidentemente, tienen que asignar el número 13, que es el número 13, el valor que corresponde al pines. Y termina con punto y coma porque es un derivado de lenguaje C. Entonces, aquí en el pin mode, vamos a hacer que sea de output, pero, ¿cuál? Vamos a usar el pin número 13, pero acá con su alias, que es LED. Y la misma cosa aquí. DigitalWrite LED como high, esperamos 500 milisegundos, un delay de un segundo para apagar. Entonces, aquí también le ponemos la palabra LED y probamos. Si no hay ningún error, entonces va a seguir funcionando. Y eso es lo que hace esto. Bueno, prende y apaga el LED. Esto es importante, tener esta forma de distribución es importante porque acá ustedes pueden colocar varios LEDs. Y en este LED 2 y que haga otra función, pero evidentemente ese LED 2 tiene que estar referido ya a otro pin, que puede ser, por ejemplo, que está contigo el número 12. entonces aquí tenemos el pin número 13 y a cada lado tenemos el pin número 12. Entonces, aquí extendemos otro cable y evidentemente volvemos a estirar un LED de acá o copiar de este y hacer algo parecido a esto para que podamos conectarlo al pin número 2. Y ahí pueden agregar otros y otros y otros en cualquiera de estos pines que ustedes vayan decidiendo y entrando en el código y prendiendo y apagando según sea la necesidad. Acá se coloca las definiciones del si quiero que sea de entrada o salida por ejemplo. entonces aquí defino voy a definir de esta forma LED 1 13 y LED 2 12 por ejemplo y acá le pongo como output LED 1 y LED 2 y acá por ejemplo puedo encender el LED 1 y acá puedo apagar el LED 1 o LED 2 por ejemplo apago y le cambio por LED 2 así son cosas que se pueden ir haciendo también pueden prender el LED 1 y el LED 2 por ejemplo aquí LED 1 y LED 2 que es lo que estoy haciendo aquí con este ejemplo bueno defino LED 1 como 13 entonces creo una variable que le asigno el valor del pin número 13 y creo otra variable que se llama LED 2 con otro valor que va a ser el pin número 12 entonces LED 1 va a ser el alias del 13 del pin 13 y LED 2 va a ser el alias del pin número 12 dentro del bloque setup digo que el LED 1 va a ser como salida como output y que va a funcionar como batería y que también el LED 2 el que denominé aquí LED 2 va a ser de salida y va a funcionar como batería y así sucesivamente según vayan definiendo más variables van a requerir que dentro del setup le definan si va a ser de entrada o salida y luego de ejecutarse esta parte del setup entra dentro de este loop y esto queda en un ciclo de repetición por lo que como les dije solamente puede salir si se desconecta de la fuente de alimentación o si se pulsa a reset bueno entonces aquí lo que hace evidentemente es prender el LED número 1 luego prender el LED número 2 y esperar 500 milisegundos o sea 500 milisegundos y si y luego apagar el LED 1 y LED 2 apagar los 2 LED y espera un segundo eso es todo lo que hace en este caso no tengo conectado otro LED pero si tuviera van a darse cuenta que hace el mismo prendido y apagado de este circuito bueno entonces dejamos para la clase que viene más práctica vamos a ver si podemos hacer semáforos u otras cosas y si ustedes pueden ir haciendo otros proyectos les voy a ir dejando por ejemplo el semáforo dentro del mismo material también tienen las explicaciones de lo que les estuve diciendo y acá tienen también un enlace donde tienen prácticas que pueden ir mirando como como se hace voy a buscar algún momento para para mostrarles con la webcam directamente el arduino y alguna cosa que le vaya a conectar por lo menos en la muestra como como se programa y vamos a ir viendo de hecho aquí ya tienen acceso al TinkerCut para que puedan probar y acá les voy a incluir después el video de la clase de hoy y como tarea como tarea tienen una hora para responder al cuestionario de unas cuantas de unas cuantas preguntas muy pocas entonces les va a servir para poder ir leyendo sobre este material y también afinando algunos conceptos sobre sobre esto y de paso ya ganando los tres puntos para para la aparición bueno y eso es todo entonces les dejo ahí y nos vemos la próxima semana